Úrsula Parrot dejó huella en la novela estadounidense y con dulce jono. Úrsula Parrot fue novelista y reportera estadounidense. Destacó en la década de 1920 en su país. La obra de Úrsula Parrot es Wife de 1929. Es decir, que Úrsula Parrot dejó huella en el ámbito literario estadounidense en Cosajón y en el mundo occidental y muy poco en el ámbito de España. Es decir, que la escritora estadounidense es muy importante pero no tan conocida en nuestro país. Así que con ello finalizo. Comento que si os ha gustado este vídeo relacionado con la literatura estadounidense y anglosajona, darle a like, suscribiros y comentar. Y lo repito de nuevo, soy historiador, finalizo con ello y os mando saludos. ¡Adiós!